José Sebastián Lerdo de Tejada, que decía que entre un pueblo, un país fuerte y uno débil, el desierto. Luego, Porfirio Díaz, una famosa frase, pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. ¿Qué pasa en nuestro tiempo? Estamos integrándonos en lo económico, en lo comercial, cada vez más con Estados Unidos. Viven, trabajan 40 millones de mexicanos. Ya somos el principal socio comercial. Y si hay crecimiento, hay empleos. Y si hay empleos, hay bienestar. Y si hay bienestar, hay paz. Pero se necesita un acuerdo de respeto mutuo a nuestras soberanías. He comentado al presidente Biden, en vez de la frase atribuida a Porfirio Díaz, podamos llevar a la práctica otra bendito México, tan cerca de Dios y no tan lejos de Estados Unidos.